Fue intervenida en pleno corazón del mar. Pescadores del puerto de Baitat fueron obligados a arrojar al mar la pota que habían pescado. Los pescadores que acatan un paro contra los bajos precios del Moleskot siguen interviniendo en vacaciones y obligan a sus tripulantes que no cumplen la medida a deshacerse de la mercadería para evitar su comercialización con las empresas procesadoras. La pota o calamar gigante viene siendo pagada en los puertos del litoral a 60 céntimos el kilo cuando antes costaba 8 soles, esto por la sobreproducción del Moleskot. Los hombres de mar cumplen un paro de 15 días para exigir se regularice el precio al producto. De la medida participan al menos 10.000 pescadores de las diferentes asociaciones. Ellos advirtieron que continuarán fiscalizando las embarcaciones para hacer respetar el precio real del molusco, que tiene gran demanda de exportación.